Y ahora iremos con la rana René a otro reportaje espectacular. Bueno, sí, cuando yo era pequeño nadaba en una escuela de renacuajos. Pero esa es otra historia... Hola, ¿qué tal? Soy la rana René, hablando para el noticiero de Plaza Sésamo. Estoy en el Jardín de Monstruos, donde hoy es el primer día de clases y los pequeños monstruos van a conocer a su maestro. Veamos. Muy bien, monstruos, soy su maestro y vamos a conocernos un poco con una canción. Así que voy a cantar un poco acerca de mí y después ustedes podrán cantar. Mis cejas son muy gruesas, mi nariz pequeña es. Y cuando de pie me pongo, que soy alto, tú lo ves. Mi piel es tan naranja, como jamás se vio. Y siento orgullo de saber que así estoy hecho yo. Y siento orgullo de saber que así estoy hecho yo. Yo estoy hecho así, yo estoy hecho así. Yo estoy hecho así, yo estoy hecho así. Mi pelo es morado El mío amarillo es Dos cuernos tengo, no estarás Y nueve a mí me ves Tengo cabellos, cantitas De treinta siempre estoy Y siento orgullo de saber Que así estoy hecha yo Yo estoy hecho así Yo estoy hecho así Tengo una cola despeinada Aquí la ven colgar Yo tengo unos lentes Y colmillos un par Hey mírenme, soy verde Yo igual, aunque distinto soy Y siento orgullo de saber Que así estoy hecha yo Que estoy hecho así 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 ¡Fue maravilloso! Ahora, niños, ¿qué les parece si jugamos a los tres? Bueno, muy divertido, ¿no les parece? Soy la dona René, regresando a las cámaras a nuestro estudio. No, 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 por favor, esperen un segundo, yo no estoy jugando. No, no, a los tres, ¿no? ¿Qué es eso?